Y es importante que entiendas que el diablo no le tira piedra a todo el mundo Hay un refrán en mi país, República Dominicana que dice que a los mangos maduros les tiran piedra No sé si lo dicen igual en su país, no le andas tirando piedras al mango verde Andas buscando el que está maduro, el que se ve, oh cuando lo miras de abajo así Se ve así todo ya apetecible, que está amarillito, que te quisieras subir y despedazarlo a pedradas Así pasa cuando el diablo te está tirando piedras, cuando tú ves que el diablo se la agarró contra ti No andes llorando, ah el diablo se la agarró contra mí, que tragedia no puedo seguir así El diablo se la agarró contra mí, no por favor recuerda lo que la palabra enseña Cuando viene ese momento y tú te pones a llorar y le preguntas Señor que hago Él te dice tranquilo cabezón, bástate mi gracia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Te dejé pasar por acá para que sepas cómo se vence, para que sepas cómo sales adelante ¿Te acuerdas Pedro? ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba a punto de pasar por el zarandeo? Que Jesús le dijo Pedro he orado por ti para que tu fe no falte Porque el diablo ha pedido permiso para zarandearte Dios no da permiso para que el diablo te zarandee a menos que Dios te quiere empoderar Para enseñarte a pelear las batallas de manera correcta ¡Gracias por virus! ¡Gracias por Dios! ¡Gracias porvir! ¡Gracias por success! Gracias.